¿Aló? Daniela. Mauricio, ¿cómo estás? Pásame con Alicia, por favor. Alicia no está conmigo, estoy aquí en la galería. ¿Cómo que no está contigo? No. Me dijo que quería ir al club y la llevé. Cuando terminamos de desayunar, me dijo que se iba y no me dejó llevarla para tu nueva casa. ¿Pero cómo se te ocurre haberla dejado sola, Daniela? ¿Pero qué querías que hiciera, Mauricio? Me dijo que te iba a llamar. Sí, Daniela, que fueron al club y que de ahí se separaron. Pero muy raro que estén en el club todavía. Porque mira las horas que son, ya están cerrando. No, sí están. Sí, pero igual vamos, ¿qué importa? Alguien tiene que quedarse en casa, perdónen que me meta, pero qué tal que llegue o que llame. Vamos a hacer una cosa, vete tú al club y yo me quedo aquí por si acaso alguien llama, ¿sí? Wala, yo te acompaño, te ayudo a buscar allá, eso es muy grande. Ya, pero vamos con Lucio, porque conoce a los empleados. Yo no hago cualquier cosa. Yo te aviso. Chau, papi. Chau. Ay, Dios mío, que no haya pasado nada. Ay, Dios. Mi amor, te estoy llamando para avisarte que ya llegó. ¿Qué? Que no quieran ir a jugar a ser el papá ahora. Nunca lo ha sido. Ni que intente hacerlo porque yo no quiero. Alicia, yo entiendo que tú estés furiosa con tu papá porque, porque te sientes lastimada por él. Yo lo entiendo. Pero ya. De verdad, ya, ya es hora de que hagan las paces. Escúchame, tu papá te ama, Alicia, te ama, te ama profundamente. Tú eres lo más importante en su vida. Yo no tengo cinco años para que me digas esas mentiras, ¿ok? No son mentiras, Alicia. Ay, mira, tengo mucho sueño. Por favor, salte a mi cuarto, ¿sí? Tú no tienes ningún derecho de estar aquí. O al menos que vengas a arreglarme la cama. Mira, Alicia, este, yo, yo de verdad, de verdad, yo no te voy a permitir que tú, que tú me lastimes y que tú me faltes el respeto. Porque yo sé muy bien por qué lo estás haciendo. O sea, tú lo que quieres es que yo me desespere, tú lo que quieres es que yo me ostine y te deje de hablar. Pero no lo vas a conseguir. Ya vas a ver que sí. Lárgate de mi cuarto que no te quiero ver. Hola, ¿dónde está Alicia? En su cuarto. Voy a hablar con ella. No, 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 ve. No, yo quería hablar contigo algo. ¿Pasó algo? No, nada malo. ¿Entonces? Mi amor, lo que pasa es que Alicia me dijo que tenía mucho sueño y que se iba a acostar a dormir, entonces... Pues que no la molestáramos. Me parece mejor que hables con ella mañana. Bueno, ¿y qué te dijo? No, solamente eso. Pero no te dijo nada, no te dijo a dónde fue, no te dio ninguna explicación. Sí, estaba en el club. ¿Haciendo qué? Con Carlos, ¿eh? ¿Con tu primo? Ajá. No me parece muy mal. ¿Y por qué? Porque Alicia es muy joven, acaba de llegar de viaje, además tu primo... Sí, pero Carlos no estaba haciendo nada malo, Mauricio. Alicia lo fue a buscar a él al club. Mauricio. Alicia quiere causar muchísimos problemas y está en nosotros que no sea posible. Mi amor, lo que tenemos que hacer nosotros es ser firmes con ella. O sea, decirle qué puede hacer, qué no puede hacer de antemano. Y sobre todo, no caer en su juego porque vamos a terminar peleando tú y yo por su culpa. Tienes razón. No, 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 sí. Te tuve a ver que todo va a salir bien. Ay, debe ser Carlos. Ay, Mauricio. Estoy tan preocupada. ¿Al fin qué? ¿Apareció Alicia? Alicia ya está en la casa, Daniela, gracias. Ay, por Dios, menos mal. ¿Cómo estás, Luna? Yo te lo dije por teléfono, Mauricio. Alicia me pidió que la dejara en el club. Pero te lo juro que yo no pensé que se iba a desaparecer durante todo el día. Daniela, no te preocupes, no es tu culpa. Mauricio, Daniela no debió llevarse a Alicia sin tu permiso. Y yo quiero que de hoy en adelante, Daniela respete todo lo que yo diga en relación a Alicia. ¿Estamos? Luna, tienes toda la razón. De verdad, lo siento. De ahora en adelante, va a ser así. Te lo prometo. Hola, buenos días. Hola. Ya le seguimos, está listo. ¿Despertamos a Alicia? No, ¿por qué no dejamos que salga solita de su habitación y venga a desayunar? Bueno, me parece bien. Mauricio, yo creo que va a ser conveniente que tú hables con ella solas. No, de ninguna manera. Luna, si vamos a ser una familia, vamos a hablar los tres juntos. Claro, a menos que tú no quieras. No, 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 no es que no quieras estar. Lo que pasa es que me parece que iba a ser mejor para ella que conversen ustedes dos. Luna, ven. Ven. Yo quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por lo de Daniela. Yo creo que tienes toda la razón de molestarte como lo hiciste y tienes toda la razón en pensar que Daniela, pues, no es tan inocente como dice que es. Gracias por decirlo. Yo le dije a Daniela que si se atrevía a hacerte daño se las iba a ver conmigo. Pero es que yo no me di cuenta que lo que hizo ayer lo hizo con esa intención. Pero también me pediste que no dejáramos que nuestros orgullos nos hicieran daño, ¿no? Y no sé, Mauricio, pero yo anoche sentí que no me querías dar la razón. Ay, que por eso. Por orgullo. Por eso te quiero pedir perdón ahora. Porque no lo hice ayer y porque recién me di cuenta de lo que hice. ¿Sabes qué? Que me alegra mucho ver que estás cumpliendo tus palabras. Te amo. ¿Ricos? Lo hice yo. Buenos días. Hola. Alicia, a quien se sienta en una mesa, saluda. No sabía. Hija, quiero que hablemos sobre lo que pasó ayer. Luna, ¿no te explicó que estaba con su primo? Ese no es un pretexto. Si vas a vivir aquí con nosotros, quiero que tengas consideración con todos. Ayer te desapareciste, nos has tenido muy preocupados. Y ni siquiera te tomaste la molestia de avisar. Dime, ¿y tú para qué crees que yo te di un celular? ¿Para qué me trajiste a vivir aquí? Para educarte y corregirte, porque veo que en el internado no lo hicieron bien. Mi problema no es la educación y tú lo sabes. Por favor, no discutan. Ya, no griten. Alicia. Si vas a venir aquí a vivir con nosotros, lo que queremos es que podamos convivir los tres felices y en paz. Eso no es cierto. Ustedes son unos egoístas. Quieren hacer su vida y me trajeron aquí para jugar a la familia feliz. Alicia, escúchame. Mira, ya le dije a Luna que tú nunca, nunca has sido un padre para mí. No quiero que la pretenda hacerlo. Y si ella fuera la idea de traerme acá, pues que entienda de una vez por todas que no va a utilizarme para atraparte. Ya, basta. No me voy a callar, papá. Porque no te va a perdonar nunca lo que me hiciste. Alicia, escúchame. Yo soy destino de que tú mataste a mi mamá. No me voy a callar. 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 No me voy a callar.